Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TF Kenya Foundation Toy for Kids Miami iniciando una nueva semana laboral, hoy 22 de marzo del año 2021. Espero todos tengan una excelente semana, que todos sus objetivos se le cumplan y pues si no lo cumplen, una semana que continúan enfocados en llegar a la meta de una manera correcta. Recuerden, mañana martes, miércoles y jueves vamos a estar informando en nuestros programas radiales a las 5 de la tarde. Mañana estaremos transmitiendo por 1450 AM Radio Luz Miami, el miércoles por Cadena Azul 1550 AM y nuevamente el jueves en 1450 AM Radio Luz Miami. Muchas personas están nerviosas o no entienden por qué no han recibido su pago de los 1400 dólares y es por la siguiente razón. Recuerden que son como varios paquetes de envío que hace el IARES. El IARES todos los días no va depositando, sino que tiene sus fechas en específico. Entonces, el segundo tramo de los nuevos cheques de estímulo será enviado esta semana, en esta semana que está transcurriendo. Eso fue lo que confirmó el Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas, el IARES. Muchos de estos pagos de impacto económico serían enviados de forma física, es decir, en un cheque, un cheque de papel físico o una tarjeta débito. Eso fue lo que detallaron. Para los contribuyentes que reciben un depósito directo, este nuevo tramo de pagos comenzará a ser procesado el viernes y tendrá como pago de oficial de la transferencia el 24 de marzo. ¿Cómo así? Se empezaron a procesar el viernes, pero en su cuenta va a aparecer el 24 de marzo tan pronto como este mismo miércoles. Entonces, usted lo va a empezar a ver en su cuenta. Las personas que no reciban el depósito directo el 24 de marzo, entonces van a estar atentos al correo porque les va a llegar de forma física, ya sea en una tarjeta débito o en un papel de cheque. Eso es las dos opciones que hay para el segundo tramo de pago. No se requiere ninguna opción por parte de ustedes. Muchas personas quieren obtener el estatus y pueden entrar en el www.irs.gov y pueden entrar en la herramienta que dice Get My Payment y usted va a ver el estatus del procesamiento de su pago. Hay algunos que están disponibles, hay otros estatus que no están disponibles, todo depende. Pero si usted quiere entrar y puede utilizar esa herramienta, lo puede hacer y puede adelantar un poquito más la información. Como iniciando semana, Florida reportó 2,682 nuevos casos y otras 37 muertes. Los casos de coronavirus llegaron oficialmente a 2,011,211, luego de reportarse 2,862 nuevos positivos y 37 fallecimientos. Se realizaron un total de 52,823 pruebas con una tasa de positividad de 6,69% con respecto a los casos de las últimas 24 horas. Vamos a estar hablando de los casos, de las vacunas, de los centros, de las nuevas, ¿cómo les explico? Las nuevas categorías que se han abierto, ya que recuerden que si usted tiene 50 años o más, ya puede colocarse la vacuna en el condado de Miami-Dade. Pero vamos a estar ampliando esa información y también vamos a ver si hacemos el contacto con el doctor que nos indique a ver qué es lo que está ocurriendo con estas nuevas cepas o cuánto es el tema del contacto cuando una persona está positiva y ya deja de ser contagiosa para los que están en su alrededor. Todo eso y más lo vamos a hablar a partir de mañana en Conéctate con TFKEM. Una excelente noche para cada uno de ustedes y recuerden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.